La Diputación de Badajoz monta, a toda prisa, un despacho al hermano de Sánchez en un piso para que pueda justificarse ante el juez. Si es que lo llevan en el ADN, señor Gabriel Araujo. Sí, estos... Están, digamos, preparando el escenario del crimen para exculpar al asesino. Es que es una cosa de locos, eh. Ahí realmente es tremendo, es prepéntico. Yo creo que peor ya a esto no... ¿Usted sabe cuáles son los criterios? ¿Sabes que hizo supuestamente un examen el hermano de Sánchez? Sí. Y sacó todo sobresaliente. Sí, sí, porque estos son unos lumbreras. Luego no saben hablar ante una cámara. ¿Sabes cómo fue la entrevista previa? Lo que le preguntaron. No, ni imaginación. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted sabe que tiene un sedón? Sí, 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 claro. Y dijo, ah, pero usted es el hermano de Sánchez. Y dijo, sí. Ya está. Claro, claro, claro. El hermanísimo, la mujerísima y así estamos, ¿no? Bueno, realmente tenemos que reaccionar, amigos. Aquí nos podemos reír un poquito, tomarnos un poquito a broma, pero realmente es serio. Esto está en juego nuestro futuro como país, como sociedad. Evidentemente, esta gente que está ahí está para reventar todo el sistema, porque el socialismo es esto. Esto se trata. La izquierda lo que hace es reventar todo el sistema, porque desde la ceniza, pues, bueno, crear otro sistema que para ellos funciona y luego no funciona nunca. Pero bueno, estamos siempre con el experimento fallido una y otra vez, lamentablemente sufriendo estas consecuencias. Está España en un declive económico innegable. Hemos visto varios estudios. Conforme el socialismo asume el gobierno, cómo cae la economía. Luego cambia el gobierno, se vuelve a recuperar. Luego cambia el gobierno al socialismo, vuelve a caer otra vez. Y esto realmente no es casualidad, amigos. Obedece, evidentemente, a un sistema que realmente no funciona y que se trata de difundir la miseria en la sociedad. Gracias. Gracias.